Cinco hermanas, cinco músicos, cinco corazones que laten a un solo ritmo. Sí, entonces. A un solo ritmo. El arte de la música. El arte de la música. El arte de la música. Échale parejito arriba a la lluvia de un pari. ¡Gracias! Y en el mundo vas a dar. Porque detrás del amor Hay un sentimiento Siento dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Nunca creí yo que tú Me hubieras abandonado Nunca creí yo que tú Me hubieras hecho para un lado Siento dolor Mi corazón lo siento Ay, qué horrible sufrimiento Quisiera mejor morir Música Nunca creí yo que tú Me hubieras abandonado Nunca creí yo que tú Me hubieras hecho para un lado Siento dolor Siento dolor Quisiera mejor morir Música Música Me grita de mis pesares Ojo y su papel volado Me grita de mis pesares Ojo y su papel volado A todos diles que sí Pero no le digas Pero no le digas Cuándo así me diste a mí Por eso vivo penando Ojo y su papel volado Ojo y su papel volado Música 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 Cuando me quise a mi nena Que la quiero ver aquí Ojo y su reboso de seda Que le traje de pepí Cuando me quise a mi nena Que la quiero ver aquí Ojo y su reboso de seda Que le traje de pepí Música Música ¡Gracias! Música